¡Hey! ¡Quieras chiquillos y todos sean! ¡Bienvenidos a un nuevo video para hacer más que perfectamente bien! ¡Gente del Paray! ¡Hup! En esta ocasión me comienza a presentarles un nuevo juego aquí dentro del canal Y pues bueno, antes de comenzar, quiero decir que esta es una promoción pagada Me están pagando para traerles este juego aquí dentro del canal Ya saben que me mandan juegos que no tienen nada que ver con mi contenido de juegos cochinotes Pero aún así, ahora sí, se agradece bastante Pues bueno, de que vean mi canal y digan ¡Hey! Queremos que nuestro juego que no tiene nada que ver con hentai Este en tu canal y yo... ¡Claro, claro, claro! Así que vamos a veros chicos Ya saben, aunque me manden claves, me paguen o lo que sea Yo voy a ser 100% imparcial Les voy a decir si realmente vale la pena jugarlo Es una estafa, un truñazo o una pérdida de tiempo Así que vamos a comenzar con este jueguillo No sé de qué trata, simplemente vi un pequeño trailer Y se ve extremadamente sangriento el juego Así que vamos a ver qué pedo chicos Por cierto, el juego tiene soporte para control de Xbox Y está completamente en español Así que vamos a darle duro Ok, vamos a ponerle en empezar Vamos a ver qué pedo Bueno, el juego se llama Cracket 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 Crackpet ¿Qué va a hurtar en la mañana? Cracket ¿Tienes alguna palabra? Ok 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 No sé por qué diablos no me salía Ok El juego no sé si es algún tipo de Rocklight No sé por qué últimamente me mandan muchos Rocklight Así que vamos a ver qué pedo Y sea bienvenido a The Cracket Show El programa de televisión más esperado Y despiadado del mundo Prepárate y echa una Una, 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 una Una meadita Ok, una meadita Antes de empezar Déjame guiarte en la incómoda tarea De asesinar a tus amigos Los animales Oh no Este video va a ser funado por PETA O por algún tipo de organización Que salva a los animalitos Pero bueno Pero bueno Es un juego Es un juego chiquillos Ok Bueno nos podemos mover con esto A ver Eh Tal vez no podemos disparar Ah si podemos disparar Perfecto Dice Pulsa Bueno El L Y lo que es la B Para embestir Bueno Hacemos ahí algo rarito Ay Oh Ok Podemos saltar todo eso Ah O sea que Tiene apuntado automático Ok Eso 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 me gusta muchísimo Lo que no me gusta mucho Es que por ejemplo Si dejamos apretado disparando No nos podemos mover No nos podemos mover Ok Bueno Podemos cambiar de objetivo Y demás Yo estoy rompiendo todo No se si me vayan a dar algo Bueno Esas setas No A ver Pero estos Estos barriles si No hay nada Ok Pasamos por acá Dice Algunos armas Pueden disparar por encima De los obstáculos Pulsa A Para recoger el arma Ah Ok Wow No se si esto De verdad No se si esto es un roguelike Pero si lo es Me va a gustar bastante Bastante Ok Vamos a ver acá Sabe que Uno de mis generos preferidos Pues de no Siempre ha sido el roguelike Ah miren Ok Con X Eh Oh Podemos matar también A los A las personas Que están viendo Vean A ver Acá Ah Ahorita maté a uno Bueno ya no me deja matar otro Vámonos de aquí Jajajaja Listo Buena suerte Ok Bueno con X Podemos utilizar los consumibles Ok Que es esto Ah Son mejoras Ok Efectivamente Este juego Es un maldito roguelike Es un maldito roguelike A mi me fascinan Me maman Me reencontran Encantan los roguelike Como les digo No se porque diablos Me están mandando Eh Últimamente mucho roguelike Y la verdad Me gusta muchísimo A ver Un segundo Ahí está Perfecto Dice a tu primera ventaja Añade una propiedad especial A tu personaje No te preocupes Con el tiempo Y con el daño cerebral La descarga Solo te hará cosquillas Ok Puedes ver en la descripción De tus ventajas Activas Abiertas En el menú De pausa Bueno aquí podemos ver Aquí A ver Las ventajas Dice Balas más grandes Ok perfecto Estos son roguelike O sea Mientras sea roguelike Yo encantadísimo Yo encantadísimo Ok Para empezar Dice El escenario más común No tiene ninguna Representación especial Ok bueno Vamos a darle Vamos a darle Les digo O sea Me encantan a mi mucho Los roguelike Ahí está No sé Ni cuál es mi salud Ok Ya me dieron Ah ok Ya 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 vi mi salud Bien Escenario despejado Vamos para acá Les digo No sé Si me den algo Las cajitas estas Ahí las puedo romper Más fácil Ah sí Tocándolas Las puedo romper Más fácil Probablemente Si las rompo Me den cositas O algo así No sé No No dan nada La verdad no sé Ah miren O sea que Yo puedo elegir A dónde ir Ah Puedo ir con contrincante O puedo ir con ventaja Ok vamos Con ventaja Sigue su madre Ok Me está gustando Mucho el juego Apenas vamos Iniciando Ah Maldita rata Vamos Ahí está A la verga O sea que Trataba de que los Matamos Explotan los hijos De su pinche madre Bien Bien Perfecto 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 Ok me dio Ventaja Ah sí Aquí está la ventaja Bien Pues agarra La única Ventaja que hay Bien Factor de estrés Nueva ventaja A ver Esta que pinche Ventaja Dice Travesir daño Tu cuerpo Ah ok Perfecto Bueno Es para estrés Y no sé qué madre Ok Podemos ir por más Ventajas Pues vamos por más Ventaja Chingue su madre No quiero pelear Contra otras cosas Raras Pero el juego Está excelentísimo Eh Ok Nos deshacemos De ese vato Primero Bien Bien Uno menos Otro menos Ah verga No puedo Dale Ahí está Perfecto Bien Listo Ok Ventaja Va a ser Que pinche Ventaja me dan Dice Retroceso A ver Y esa mierda Que hace Dice Hay un efecto De retroceso En cada ataque Ah O sea Cada vez que ataco Como que les voy a Los voy a Vaya la redundancia Los voy a retroceder No Es que siento Que en estas Piches cajas O en algún lado Eh Pueden ver Cositas mágicas Ok Vámonos Ok Tenemos ventaja Ok Vamos a ir para acá No Ok Listo Ah Joder Spawnearon aquí Justamente Donde yo estoy No Joder El Joder Tampoco No es como que Wow Super mega complicado Pero Bueno Cauril es medio pendejo Para jugar Así que Así que ya sabrán Ok A ver Vamos a ver acá Supongo que es velocidad ¿No? Zapatos de acero Supongo que sí Es algo de velocidad ¿No? Dice Te hace inmunde A las trampas Ah Ok Trampas A ver No puedo destruir esto No Vámonos para acá Quiero ver si De verdad Quiero ver Si hay algo dentro De esas pichas Me imagino que sí Debe de haber algo Ok A ver Podemos ir hacia arriba Porque Hay cosas que Hay un signo de interrogación Y eso Eso me gusta mucho Pero bueno Vamos primero por lo del arma ¿No? Ahí está Bien Bien Uno menos Otro menos ¡Ah! Ok Según las armas Ok Las trampas No me hacen nada Bien Esto es positivo Bien Vamos a usar La salud Ahí está Por lo menos me dieron uno más Ok Recogemos esto A ver Vamos a utilizarlo Ok Interesante Nada de salud No Es que no hay nada Ok Vámonos Ok A fuerzas va a ser arriba No? Sí Vámonos para arriba No sé si ese vato Es como un boss O algo así Vamos No Bien 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 Perfecto Ok No sé qué diablos me dan O qué pedo Creo que no me dan nada Que chafa Ok Pero se abre este pedo Ah no Pensé que era una puerta esto Pero no No es nada Aquí sí mato a algunos Buenas hijos Un pinche madre A ver de este lado Creo que puedo matar Me encanta este juego Es tiernamente gore Ok Aquí simplemente Es pelear Bien O sea El jefe está hasta ahí arriba Ya valió madre No voy a poder ni llegar Contra el jefe Algo me dice que no voy a poder Ni llegar contra el jefe ¿Qué? Me dieron Supongo que el hijo de puta De este Ahí está Necesito salud Porque dos golpes más Y valió chorizo Oh no Joder De verdad Necesito salud Pero No O sea Las pinches cajas No me dan nada No me dan ni madres Ok Pues deno esto Ok Minas explosivas Voy a poner ahora Minas explosivas Ok Vamos para acá arriba Oh Puedo comprar cositas Con los likes que me dan Ok Pues bueno Prefiero subirme toda la salud A ver vender Dice Vese gato turbio Comprar más de los participantes Del programa Afortunadamente Aunque No te voy a vender La última arma No tendrás que luchar A poner atrás de limpio Se te dará un arma No sé qué Lo siento No hay vuelta atrás Ok Bueno No quiero vender nada A ver esta Intercambio un arma Con la principiedad del juego Puedas probar suerte Quizás consigas algo mejor O peor Tiene mucho que hacer Así que no siempre Estará disponible Ok Pues vamos a intercambiar Ok Me dan esta arma De mierda Que electrifica Así caballero Vamos para acá Ahí está A ver Bueno Bueno Afortunadamente Bueno No es tan mala arma Eh Bien Pues no es tan mala arma Eh Me gustó Me gustó Bien Lo bueno que tengo Es las pinches botas de acero Si no Ya valdría madres Ok Vemos cajitas No hay nada De verdad Me 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 estresa que no haya nada En cajitas Ok Vámonos Ok Pues pero Creo que vamos a la tienda Y después de la tienda Tocaría El boss Aunque bueno No tengo nada importante En la tienda Para ver qué anda Así que Pues bueno Vamos directamente acá The crack pit shout Ok Es que no tengo nada Solamente puedo subirme Salud Así que pues bueno Vamos a subirnos a salud Y me voy a quedar Con mi arma Electrificante Si Vamos a quedarnos Con el arma Vámonos Ok Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Al boss Pensé que no iba a llegar Al boss Eh Se los juro A la verga ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Muere ¡Hijo de puta! ¡Vamos! Es que no tengo mucho daño Realmente Eh No tengo daño Joder Oh no Tiene otra fase Ok Tiene dos fases A la verga Ok Me puede servir Las fucking bombas Ni me acordaba Que tenía bombas Pero el cabrón No se No se me acercó Como quería Joder No 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 Muérate Ah Perfecto Uh Hasta me dio No logro Ok A ver No se que es esto Pero yo lo agarro Ahí está Gracias Oh mames Uh Que buen juego Eh Que excelentísimo Que excelentísimo juego Espéreme Que fucking Excelente juego Eh Ok Puedes utilizar Bueno Si que estoy leyendo Nada Me fui directamente Ah Bien Dice Entra En el simulo Bien Bien guapo Jajaja Nuestro participante Se prepara Para el siguiente episodio Aquí cada participante Elige su cambiamento Inicial Y mejora su habilidad De habilidades Si tiene las monedas Suficientes Claro está Cuando La participante Se ha preparado Comienza El siguiente episodio Al entrar En la zona De circular Eh Zona circular Brillante La verdad Ok Perfecto Ah O sea que aquí Puedo seleccionar Algún personaje Ok O sea agarra el gallo Se ve chingón Ok Ah Aquí me dice Que Que puedo comprar ¿No? O sea Puedo hacer Ok Pero Lo puedo comprar O algo así Ah Ok O sea Que puedo seleccionar Que puedo hacer Si puedo hacer tanques Si puedo hacer Ah Ok A ver este vato Ok Supongo que es el que vende Cosas ¿No? Hay Quitar Costo uno Y tengo nada más uno Así que no No lo voy a hacer A ver Pues vamos a darle Vamos a darle Ok A ver Ya pasé El uno Así que iríamos Al segundo nivel ¿No? Que sería el segundo episodio Que puedo repetir Los episodios Y todo eso Que es lo que entendí ¿No? Es que verdad Me da Ansiedad De que En ninguno De esas madres Haya algo ¿Eh? No hay Nada De verdad No hay nada O sea Pise lo que pise No hay nada Ok Pues bueno Dice Frendesivi Ah Miren Aquí me dice Que es Dice Tocas a un enemigo Lo dañas Ten en cuenta Que esto Ok A ver este A ver Pues vamos por uno de estos Chega su madre Vamos Ok Podemos ir Es que no sé Vamos para acá Chega su madre Chega su madre Vamos Bien Bueno Por lo menos Alcanza bien Mis balas Esta ya Bien Perfecto A ver Quiero ver Aquí no hay nada A unos Ah Ok Paquete de estimulación Perfecto Ah O sea Nada más puedo tener Uno u otro Ok Eso Eso no me gusta mucho De hecho No me gusta para nada Porque Bueno No podemos ocupar mucho Así que A ver Ok Podemos continuar Por arriba Sí Con lugar donde podemos ir Hacia arriba Bien Bien Joder No 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 Otra Ah no Pensé que me habían dado otra vez No pero no Ahí vamos Bien Perfecto Ok Oh Bien Una mejora Ah no Es el del arma ¿Verdad? Pues bueno Tenemos ahora Cuentes Señores Me encanta matar al público Muérense Bien Vámonos Ok Podemos ir Arriba Ahora Vamos a ver acá Y después vamos a la izquierda ¿No? Ahí está Bien Solo nos falta este vato Bien GG Rapidito Rapidito Ok vamos acá No hay nada Vámonos Ok Puedo ir arriba Pues vamos arriba Chica de su madre A ver qué A ver si nos convence esta arma A ver si nos convence de alguna forma Vamos Bien Ok aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver Vamos a ver si nos convence A ver Daría doble golpe ¿No? Ah no lo sé 25 26 Yo creo que me quedo con el lanzacuetes Está más chingón Ok vamos por ventajas Aquí serían dos ventajas seguidas ¿No? Al parecer Bien Bien A la madre Salen más Vamos Bien 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 perfecto Ok vamos a ver qué ventaja nos pueden dar Ok a ver Ah Esta de verdad está chingona eh Las balas provocan daño de área Bueno No el alcance tengo bien Así que yo creo que voy por este Perfecto Vámonos arriba Ok pasamos esta Ok Bueno Si provoca daño de área Entonces baja un poco más de salud ¿No? Lo que entiendo No Bien 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 No Necesito una fucking tienda Si o si Necesito una maldita tienda Eh Dice Cuando tocas a un enemigo Ok no Lo hace rato ¿No? Ojo de águila Bueno pues bueno Un poquito más de alcance Está bien Yo creo que voy a empezar a ocupar el frenesí Y todo ese pedo A ver puede ser al azar Es que no tengo ninguna puta tienda La tienda está hasta allá arriba Eso es lo malo Vamos a ir acá Para ver que me dan Ok Bueno ya En teoría Tengo frenesí ¿No? ¡No! Un golpe más y muero ¡Joder! Un golpe más y muero Ok bueno Cambio de arma A ver vamos a ver A ver Este está bien eh Pues me llevo a este chica A su madre Ok Ventaja simple Vamos por ventaja Bueno simple Porque no tengo que pelear Contra muchos enemigos Vamos Vamos Bien Joder 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 Vamos Tengo que llegar Para acá Ay casi me dan Perfecto Costó un huevo Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien Ok Vamos a agarrar este O sea que chingado me da Pero bueno Ah O sea que todos los enemigos Que estén cerca de mi Les hago daño Ok Objeto o arma Obviamente voy por objeto Arma ya tengo Vamos Espera no morir No Bueno Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Fue muy falso eso Que me aparecieran ahí Enfrente Básicamente Pero bien Estuvo bien Estuvo bien Y al parecer Pueden jugar más jugadores Ven Ahorita me doy cuenta Si le aprieto F O sea alguien puede jugar Con el teclado Y otro con el Con el mouse Y todo el pedo Vean Ahí está Con el teclado Perdón Y con el Y con el control Está chingón Está chingón Así que vamos a ver Sin nada más que así Hemos sido Soy Kovny Muy buen juego Si quieren descargarlo Se va a encontrar aquí a Bequito Así que sin nada más que así Hemos sido Soy Kovny Y nos vemos a la próxima Arma ya Fáquen que está Ahí nos hagan Todo el ganso Y se lo jalo Felices payaringas Excelente juego